ah mamon recarga wey recarga no habia recargado se vas curando wey de verga no es que trae el medallon wey no se vas curando ese hijo de su puta madre wey ya tranquilo hijo se atascó wey se atascó esa madre wey no tengo un medallon por ahi oh no hay wey ya traigo 3 es una mierda de verga traes 6 medallon wey se pasa de verga wey tengo que revivir al pinche pro del equipo wey agarraron talisman como es hey hey si lo agarre pero el pinche gancho no la verga Colabora venilo, colabora wey La neta venilo Se la ver Cuatro finales wey quedando solo contra tres wey Puta madre Colabora Se la ver A la verga le aplaudo wey te dejamos peleando ya uno contra uno wey SI PICHO JAJAJAJJAJAAAAJ Es lo a maximo que puede llegar en el grave Tomalo déjalo Míu Míu ARP ARP S antes de que agarres el arma ya te dice que adictamentos tiene, no me voy a fijar para que ya no pierdas el tiempo agarrando y apunto no me voy a dejar el material wey no me hagas lo básico toma wey mami que fue con esa arma ya verga maldita llanta de mierda tu fuese a madre no me voy a dejar quédate quieto de tu puta madre no voy a dejar ah eso no traigo frag ahí va gente wey están peleando a la verga me franco esto puto wey no wey a la verga a la verga se le subio al culo wey lo bueno que yo traia el gancho wey yo si me iba a matar wey yo si me iba a matar no mas por el pinche gancho si no me iba a la verga a la verga wey dios tiene sus favoritos es uno de ellos wey si puta madre wey que pases de verga con mis camaradas verga lo quebré igual a la verga wey nooo wey no se quien de ustedes me construyo pero ya no lo baje por eso wey entre la verga dame wey voy a presionar al de la izquierda wey una persona que dejan le ahhh mamon por esta puerta a la puerta que resquerra ponte trucha wey van a arrupar a esa madre wey ahhh mamon esta puta madre wey ahhh que mamada wey Rival contigo Hermila Son dos contra Hermila, pero son de equipos contrarios no? Si, no tengo Val Listo wey, quedo dos contra ti wey Yo los colgo abajo wey Ah que mamada me tenia Disparando a ver Va contigo Hermila Y aca esta abajo el verga Buena Arrastra esa puta Nooo Nooo Arrastra esta puta Arrastra esta puta Dale madre wey Parece tiempo valioso ahi wey Puedo creer que hayan dudado de este verga que lo iban a matar wey Si wey si estuvieses acercado lo hubiera revivido Si wey No verga No te va a curar puto Ah wey como no le dio wey Hubiera sido el me Arranca los pies wey verga Olo Que verga no se pone la puta rampa wey Ooooo perro A tu casa malo Ay se me olvido que tenia los talisman Ay se me olvido que tenia los talisman Ay se me olvido que tenia los talisman Como la pelicula de Como la pelea de Jackie Chan En donde El talisman lo hace inmortal wey Te viste No wey como no le dio wey Como no le dio Como no le dio Es que el mino trae cronos wey Es que el mino trae cronos wey Si wey De la antena y el mino Lo vi es de que subi wey Ese puto no tiene vida Que se verga se esta esperando que lo cubre el talisman para volver a percibilar Ahí este Termina de cargar Puto escopeta Venga Ooooo Colaboren vergas Colaboren vergas Se lo tomo el huella pecho wey Colaboren vergas Colaboren vergas